Hola amigos, en este tutorial de semana vamos a aprender a hacer este tipo de escultura con mapas de vector desplazamiento como vemos aquí en este video, es una funcionalidad de Blender 3.5 no se olviden de darle amor al canal, así que bueno, comencemos primero vamos a ir acá a la página de Blender, vamos a ir acá donde dice Download y aquí vamos a seleccionar el menú donde dice Builds aquí vamos a seguir en la parte donde dice Patch y vamos a seleccionar esta versión que es del 2 de febrero, esta 3.5 la vamos a descargar y cuando termine de descargar la vamos a descomprimir y una vez que descargamos y descomprimimos esto, abrimos aquí el archivo de Blender dependiendo de la versión de Windows o Linux que hayan utilizado y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir aquí que sería esta página de aquí, que les voy a dejar aquí en la descripción y de aquí vamos a descargar el archivo de demo que ya viene con todas las configuraciones necesarias para este tipo de esculpida entonces abrimos este archivo de aquí igualmente después podemos usar nuestros propios modelos este Bruce Test y lo vamos a abrir aquí con la nueva versión de Blender entonces le damos acá bueno aquí nosotros podemos pegar nuestro propio modelo si queremos o podemos usar este que ya viene directamente acá entonces si se dan cuenta tiene acá una parte en la parte de la configuración de la brocha, acá arriba tiene la textura y tiene esta opción que es Vector Displacement entonces aquí lo que hay que hacer es darle clic sostenido y ir rotando para obtener el efecto que se desea algo así luego por la parte de ya obtener todo tipo de brochas vamos a hacer un repaso rápido aquí en este link que les dejo en la descripción aquí vamos a bajar este cualquier tipo de textura puede ser por ejemplo acá de las nuevas tienen un montón de efectos aquí se van a cualquiera de estas texturas por ejemplo esta y le dan clic aquí en descargar y luego esta textura lo que hacen es aquí desde Blender la van a abrir entonces aquí le dan Open bueno se van a la parte donde hayan descargado la textura por ejemplo vamos a usar este de aquí y vamos a ir acá a seleccionar cualquier brocha vamos acá a la parte de Settings y aquí vamos a dejar Area Plane y aquí en el Stroke Method vamos a seleccionar Anchor entonces aquí por ejemplo comenzamos a hacer acá y vemos que esto ya no se esculpe sobre la superficie del objeto recuerden que acá tiene que tener el objeto modificador de multiresolución que es que entre más suficientes tenga mejor se va a ver este detalle así que bueno eso ha sido todo muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente tutorial semanal ¡Gracias!